Según cuenta la tradición, la Noche de San Juan es la propicia para apartar los viejos augurios. Es la noche para que el fuego purifique lo que queremos borrar del pasado y pedir nuevos deseos. Es el mejor momento para volver a empezar con optimismo y regresar a nuestra vida con más alegría. Juntos, observando los fuegos y pidiendo deseos sin derramar ni una gota del vaso a la fuente. No dejo de imaginar que si se cumplen todos vuestros deseos, también se cumplen los míos. Feliz Noche de San Juan Noche de San Juan Noche de San Juan Noche de San Juan